El ocelote es un felino de tamaño mediano, nativo de América. Los ocelotes suelen medir entre 70 y 100 centímetros de longitud, sin contar la cola, que puede medir entre 30 y 45 centímetros. Pesan entre 8 y 18 kilogramos. Tiene un pelaje corto y denso, con una base amarilla a marrón claro. Su cuerpo está cubierto de manchas y rosetas negras, con algunas rayas en la cara y el cuello. Los ocelotes tienen ojos grandes, redondos, con pupilas verticales adaptadas para la visión nocturna. Son principalmente nocturnos y solitarios, cazando por la noche y descansando durante el día. Son territoriales y marcan su territorio con orina y heces. Los machos tienen territorios más grandes que las hembras. Son carnívoros oportunistas. Cazan pequeños mamíferos, aves, rectiles y algunos insectos. Su agilidad y capacidad para trepar les permite acceder a una variedad de presas. Prefieren hábitats densos, como selvas tropicales, bosques secundarios. No tiene una temporada de apareamiento específica. Las hembras tienen un ciclo estral de 25 a 30 días. El periodo de gestación dura entre 79 y 85 días, tras lo cual nacen generalmente una a tres crías. Los cachorros abren los ojos a los 15 días y empiezan a explorar fuera de la madriguera alrededor de las tres semanas de edad. El ocelote es una especie fascinante y juega un papel crucial en los ecosistemas que habita, ayudando a controlar las poblaciones de las especies que cazan. Como cristianos, nosotros podemos también ayudar a otras personas para que puedan conocer y amar a Jesús.